Ahí les va un chiste, es de una hormiguita en África, ustedes saben que hace un pinche calorón allá, pero a la hormiguita le vale, dice, a mí me vale madre, pero está bien mamada la güey, pero le tenía ganas a la vieja del rey león, y un día da la casualidad que pasa por donde está la pinche hormiga, y se le para y se la canta, sabes qué, tengo tiempo desde que me gustas, y la chingada, y le canta su amor al güey, y la leona dice, no, cómo, que te gusta, y la chingada, el rey león se entera, nos mata a los dos, no, no, usted se tiene que enterar, si tú no le dices, yo no le dices, no le digo, no hay pedo, ese güey no se tiene que enterar, el chiste es que le quería echar un palo, y la leona, claro que dijo que no, pero como la pinche hormiga está chingy chingy, le dijo, está bien, se le trepa, pasan diez, quince minutos, y se olvida la rey leona que está la pinche hormiga atrás, pum, se aventó un pinche pedo, y allá queda la hormiga, y la hormiga se levanta toda mareada y dice, ay güey, no mames, hasta los pedos le saqué,